Música Buenas noches, ¿qué tal? Abanca paraliza la subasta fijada para mañana de las instalaciones de FIMO. Así lo ha confirmado la jornada de hoy el alcalde de Ferrol, José Manuel Rivarela, quien sin embargo no ha querido dar más detalles de cómo se ha llegado a un acuerdo con la entidad financiera y si la administración local va a abonar la deuda pendiente que corresponde a un crédito solicitado por la Cámara de Comerción el año 2009 y que asciende a más de 400.000 euros. Rivarela ha dicho en la jornada de hoy que se trata de una situación complicada, tanto desde el punto de vista económico como jurídico. Ha insistido una vez más en que no permitirá que FIMO recaiga en manos privadas. Buenas noches, hoy es lunes, en 10 de noviembre. Iniciamos en Televisión de Ferrol el repaso de la Autoridad Informativa con otras noticias que también son protagonistas del día. Rivarela pide a la Consellería del Mar la apertura de nuevas zonas para poder mariscar en función de los datos biológicos. Los furtivos solicitan regularizar su situación para poder alimentar a sus familias. Mañana arranca la 28ª Semana Micológica de Ferrol. Hasta el viernes se celebrarán conferencias, exposiciones y excursiones para conocer e identificar a las setas venenosas. La cofradía de la Merced vuelve a poner en marcha el escaparate solidario para recoger alimentos para los más necesitados. Esperan superar los 1.300 kilos recogidos el año pasado. A Banca ha paralizado la subasta pública prevista para mañana de las instalaciones. En decimo, el alcalde de la ciudad de Ferrol, José Manuel Rivarela, así lo ha confirmado, pero no ha querido dar más detalles de los acuerdos a los que podría haber llegado la Administración local con la entidad financiera para paralizar finalmente esa operación. Aún sí ha insistido, una vez más, el alcalde popular en que no permitirá que las instalaciones de Fimo recaigan en manos privadas. Fimo no se subastará mañana. La entidad financiera Banca ha paralizado la subasta pública que estaba prevista para el martes 11. A este banco se le deben más de 400.000 euros por un crédito solicitado por la Cámara de Comercio en el 2009. Así lo confirmó hoy el alcalde de Ferrol, José Manuel Rivarela, quien, sin embargo, no quiso dar más detalles del acuerdo al que se ha llegado con a Banca para que paralizara esta operación. Ha trasladado a Banca. No va a producirse y yo lo que espero es que pueda haber un acercamiento de posturas con el objetivo que yo vengo diciendo en los últimos días. Es que el Ayuntamiento no va a consentir, no va a consentir ningún aprovechamiento privado. Rivarela recordó que este Gobierno no fue el que hipotecó Fimo y que no va a consentir que estas instalaciones pasen a manos privadas. El alcalde asegura que el camino a seguir es complejo desde el punto de vista económico y jurídico. Sobre el abono de las 16 nóminas que llevan sin cobrar los cuatro trabajadores que todavía quedan en Fimo, recuerda que el Consello de Ferrol no tiene competencia en este tema, ya que la Administración local solo tiene el 45% del capital del consorcio. Si el Ayuntamiento de Ferrol, en lugar de tener el 45%, si hubiese el 55% no les quepa duda que habríamos podido jurídicamente arreglar esa situación. No ha podido ser así, saben que nosotros teníamos acordado con la propia Cámara una ampliación de capital con un desembolso de ayudas públicas que hubiese permitido precisamente poner al día todos esos cobros. No lo hemos podido hacer por la espantada, si me permiten, que se ha producido dentro de la Cámara, pero nosotros mantenemos el compromiso de que si eso sigue en manos públicas, por supuesto buscaremos la solución. La oposición denuncia una vez más la falta de información sobre el futuro de Fimo. Ni el PSOE ni Izquierda Unida sabían esta mañana que la subasta se había paralizado. Ambas formaciones políticas demandan más información al gobierno local y una mejor gestión sobre Fimo. Ni el grupo municipal del PSOE ni el de Izquierda Unida conocían que la subasta de las instalaciones de Fimo prevista para mañana se ha paralizado. Desde el PSOE denuncian una vez más la falta de información del Ejecutivo de Rey Varela sobre asuntos de vital importancia como este, donde todavía no se sabe qué pasará con los cuatro trabajadores que llevan 16 meses sin cobrar sus nóminas. Los socialistas afirman que la falta de gestión del gobierno local ha llevado a Fimo a esta situación. No carecemos absolutamente de información. Si hay alguna gestión, desde luego, es un misterio. No la conocemos porque no ha habido comisión de Hacienda ni la semana pasada, el martes, ni esta semana. Que además debería haber una comisión extraordinaria dada la importancia y la gravedad del asunto. Esa falta de gestión, esa gestión tan nefasta para una feria que era la más importante y la más antigua de Galicia. El Grupo Municipal de Izquierda Unida en lo único en lo que está de acuerdo con el Gobierno Popular de Rey Varela es en mantener la titularidad pública de los terrenos de Fimo, aunque esta formación denuncia también que la falta de información sobre el futuro de estas instalaciones les genere incertidumbre. Nos vimos reclamando, dende fai tempo, que a Xunta de Galicia tome cartas no asunto, está tutelando a Cámara de Comercio y nos esperamos que eso non pase a más privadas. En todo caso, o alcalde en declaracións públicas está a decir que eso non vai a pasar, esperemos que así non se eixa. La Asociación de Empresarios de Ferrolterra apuesta también porque las instalaciones de Fimo sigan manteniendo su titularidad pública. El presidente de la entidad empresarial, José Ramón Franco, espera ahora que la administración local consiga desarrollar un programa que dinamice de nuevo a estas instalaciones y que sigan siendo un referente en el noroeste de nuestra comunidad. La Asociación de Empresarios de Ferrolterra, entidad que preside José Ramón Franco, espera que el Consello de Ferrol llegue pronto a un acuerdo con la entidad financiera Abanca para reconducir la situación económica del recinto ferial de Fimo, cuya subasta ha quedado paralizada. Pero esperamos que esas negociaciones que tiene el Consello de Ferrol con Abanca se consoliden en algo concreto y evidentemente el recinto se salve y lo antes posible se pueda volver a poner operativo al 100% y por supuesto se resuelva también de una vez la situación de los trabajadores que están en estos momentos sin cobrar las nóminas y con una situación bastante precaria, por cierto. AEF considera emblemático el recinto ferial. De hecho, en esas instalaciones se encuentra la sede social de esta organización empresarial, que desea una pronta e intensa reactivación de actividades en Fimo, sean del tipo que sean e independientemente de su magnitud. Cualquier actuación que contribuya a revitalizar el recinto va a contribuir a revitalizar la economía de la comarca en toda su extensión. Ya lo ha sido durante mucho tiempo, ha habido momentos mejores y momentos peores, pero es verdad que cualquier incideva que se tome sobre ese recinto, evidentemente manteniéndolo con carácter público y con un equipo de trabajo adecuado, ese recinto nos puede dar todavía muchas satisfacciones. Habrá que esperar, por tanto, acontecimientos en los próximos días, que podrían dejar algo más despejado el futuro para un recinto ferial que ha sido durante muchos años una referencia en toda Galicia. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rivarela, se ha comprometido a mediar en el conflicto de los furtivos. De hecho, ya lo ha hecho esta mañana, llamando directamente a la consellera del Mar y de Medio Rural para solicitarle la ampliación de las zonas de marisqueo, sobre todo en aquellas, y según en función de los datos biológicos, se permita pasar de zona C, que es la zona contaminada, a la vez, Rivarela ha insistido una vez más en la importancia que tiene el saneamiento integral de la ría de Ferrol para generar más puestos de trabajo. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rivarela, se ha comprometido a trasladar ante la Consellería del Mar las peticiones del colectivo de mariscadores furtivos con los que se reunió esta mañana. Rivarela ha insistido en la importancia que tiene tener una ría saneada, tanto en el margen norte como en el sur, para poder ampliar las zonas de marisqueo. Un trabajo, el del saneamiento, que continúa en la actualidad en nuestra ciudad y que no estará finalizado hasta mediados del 2015, por lo menos. El objetivo es pasar de zona C a zona B. Eso, desde luego, permitiría volver a recuperar una actividad económica a pie en la ría que tuvimos en su día. En su día había más de 100 carnés a pie. En este momento hay solamente uno. En este momento hay una solicitud por parte de la cofradía ya de ampliar ese número de carnés a pie y ya puedo decir, después de hablar con la consellera Domar, tan pronto ellos han salido de la reunión, que se está evaluando esa solicitud. Rivarela habló vía telefónica esta mañana con la consellera del Medio Rural y del Mar Rosa Quintana a quien le solicitó la apertura de nuevas zonas para mariscar en la ría de Ferrol, en función de los datos biológicos y si se pueden pasar de zona C, que es la contaminada, a zona B. Si de acuerdo con los datos biológicos se puede abrir nuevamente esa lista de carnés para mariscar en la ría. Yo creo que es un objetivo importante, un objetivo que comparte el alcalde. Como les he dicho perfectamente, yo cuando hablo de la regeneración de la ría siempre me escuchan hablar de que una de las partes importantes es la generación de empleo. Por su parte, los furtivos de la ría de Ferrol trasladaron hoy al alcalde la necesidad de que se regularice su situación. Solo piden un trabajo. Algunos de ellos tienen más de 50 años, han finalizado las diferentes prestaciones por desempleo y ayudas familiares y dicen que el furtivismo es ahora mismo la única solución para poder mantener a sus familias. La crisis se ha cebado con ellos. Cerca de un centenar de mariscadores furtivos de la ría de Ferrol se concentraba esta mañana en la Plaza de Armas para pedir la mediación del alcalde de Ferrol y solucionar a su situación actual. Unas 150 personas marisquean de manera ilegal en zonas como la del Couto. Aseguran que esta actividad es la única que pueden realizar tras quedarse sin trabajo o sin las prestaciones por desempleo. Ellos solo quieren trabajar y poder mantener a sus familias. Nosotros en un principio lo que pedimos es un trabajo. Nosotros no exigimos que nos den unos carnés. Nosotros queremos un trabajo. ¿Qué es en el mar? Bien. ¿Qué es limpiando montes? Perfecto. Somos gente que no tenemos recursos. Queremos un trabajo. Simplemente les pusimos el problema que tenemos con la policía autonómica sobre las agresiones y todos los problemas que tenemos. Solicitan además que se haga un plan de explotación de la ría y que cuando el saneamiento de la misma lo permita que se puedan ampliar las zonas para mariscar. Denuncian que están cansados de las agresiones que reciben supuestamente por parte de las fuerzas del orden y de seguridad cuando se les incauta el marisco que recogen y afirman que solo hacen esto para poder darles de comer a sus hijos. Lo que está haciendo la gente es tirarse al mar. Entonces que miren algo, que lo regularicen, que nos miren, que no somos delincuentes. Buscamos un trabajo digno para nuestros hijos para que puedan comer, como todo el mundo. Vienen unas navidades, no tenemos ni para darles un regalo. La Mancomunidad de los Consellos de la Comarca de Ferrol se ha adherido a la red CEUSUMO de fomento del cooperativismo y de la economía social. Así se decidió esta tarde sumarse a esta red que tendrá su reflejo en la firma de un convenio entre el organismo supramunicipal y la Consellería de Trabajo de Benestar de la Junta de Galicia como impulsora de esta iniciativa para el fomento del cooperativismo y la economía social. La red CEUSUMO pretende ser una herramienta para el fomento del espíritu emprendedor en el ámbito local, comarcal y transfronterizo prestando apoyo directo a la creación y consolidación de empleo con base en la economía social. Así, al amparo de esta iniciativa se pretenden llevar a cabo diferentes servicios de información y asesoramiento, el desarrollo de acciones formativas dirigidas a los posibles emprendedores y se dará también apoyo a la comercialización promoviendo encuentros y la promoción y fomento de las tecnologías de la información, entre otras ventajas que presenta esta red. La 28ª Semana Micológica de Ferrol comienza mañana, lo hace con un ciclo de conferencias, de una macroexposición en el Cantón de Molins y también con una excursión prevista para este sábado 15. Una excursión en la que ayudará e informará a los asistentes a la misma a conocer e identificar las setas, sobre todo las más peligrosas, evitando cogerlas para cocinar. Desde la Asociación Viriato recuerdan que cada año se producen numerosas intoxicaciones porque hay mucha gente que recoge setas que no sabe si son peligrosas o no. La primera de las conferencias tendrá lugar mañana a las siete y media en el Centro Cultural Torrente Ballester. Óscar Requejo hablará sobre la familia Falaceae. Comienza así la Semana Micológica que llega a su 28ª edición con el respaldo del Consello de Ferrol a través de la Concejalía de Educación. Al ciclo de conferencias, en las que se hablará también de la normativa de aprovechamiento micológico en Galicia y de la etnomicología, se suma a una macroexposición en el Cantón de Molins, que será visitada por más de 300 escolares. Además, está prevista una salida al monte el sábado 15 para ayudar a identificar los tipos de setas y, sobre todo, para conocer cuáles son las peligrosas. Recoller cogumelos de distintos hábitos porque, claro, en cada zona hay un número determinado, unas especies determinadas y, se basa a otras, consigues otras diferentes. Non había moitos, que digamos, había pocos, pero, bueno, conseguimos algunas especies que non encontramos por aquí e que nunca estiveron nas nosas exposicións. Desde la Asociación Viriato quieren hacer un llamamiento a la ciudadanía para que, si no conocen las etas que hay los montes, no la recojan para cocinar. En las últimas semanas, una familia de Ourense se intoxicó tras consumir setas que habían recogido, un episodio que se repite cada año y que, en algunos casos, tienen un fatal desenlace porque hay setas que son venenosas y producen la muerte. Desde Viriato, además, quieren desmentir ciertas prácticas que se realizan para identificarse una seta es peligrosa o no. No hablo unha manera moi fácil de reconhecer si é comestible ou non. No, consiste en cocelos con un dente de aio. Su aio negrexa e tóxico. Se non, se se queda branqueño, pois podanse comer sin problema ninguno. Evidentemente, é completamente falso. A manita faloides pois deixou a aio en perfecto estado. Podela comer, evidentemente, co aio e, mira, te vas para outro mundo, eso seguro. Ou case seguro. Con olor a aio, eso sí. La CIGA se presenta a las elecciones sindicales con un balance de trabajo moi positivo. Asegura, centrado as visitas aos diferentes centros educativos de Ferrolterra e manifestaciones contra as medidas de recorte do gobierno central e autonómico en cuanto á educación. O sindicato nacionalista presentará 47 docentes en la comarca con un programa electoral basado na defensa dos derechos laborales dos profesores. La CIGA en Sino presentou a sú candidatura de la comarca de Ferrol con a que se presentará ás elecciones sindicales del 4 de diciembre en a enseñanza pública non universitaria en as que tendrán derecho a voto máis de 30.000 docentes e en as que se elegirán un total de 140 delegados seis menos que en as anteriores. Evidéncia se o que nos viñamos denunciando durante moito tempo desta reducción de profesorado de feito hai hasta 2.165 profesores e profesoras menos en este momento non censo comparado co censo de hai 4 anos. Para que logo día o consellero que non está vendo recortes. En as candidaturas que la CIGA en Sino presenta a estas elecciones con o objetivo de revalidar os resultados de as anteriores destaca a presencia de docentes involucrados en a defensa e gallegización da enseñanza pública en a normalización lingüística implicados con a renovación e inovación educativa personas relevantes en o ámbito cultural e comprometidas con o trabajo profesional e con o reconocimento da función docente. Fomos tamén o sindicato máis votado en 51 das 67 mesas que houbo e empatamos a votos en outras 4. Quero dicir que bueno eso sí en 51 das 67 máis 4 que empatamos son 55 e unha amplia maioría de centros educativos nos que a CIGA en Sino gañou a selección sindicais de hai 4 anos. El programa electoral de la CIGA en Sino incluye medidas como la restitución de los horarios de los derechos salariales la formación permanente y gratuita la estabilidad en el puesto de trabajo o el derecho indefinido a la jubilación voluntaria a los 60 años y la obligatoria a los 65 entre otras. El gobierno de Fene al frente del que se encuentra el popular Gumersindo Galego censura que la oposición retrase la firma del convenio para poner en marcha el punto limpio de Bilardo Colo. Gumersindo Galego recuerda que por el contrario este convenio ya ha recibido el visto bueno de las corporaciones tanto de Ares como de Cabanas y Mugardos. El alcalde de Fene Gumersindo Galego planteó hoy a la mancomunidad una propuesta para sacar adelante el convenio de colaboración entre este ente supramunicipal y los concellos de Ares, Cabanas, Mugardos y el propio municipio de Fene para la gestión compartida del punto limpio ubicado en Bilardo Colo. Una propuesta que se hace necesaria después de que los grupos de la oposición votasen en contra del citado convenio una vez más. Parece que es de perogruyo que si se mancomuna un servicio lógicamente es para dotarlo de más eficiencia y menor coste pero es que lo único que se está aprobando es precisamente que la mancomunidad se haga cargo de ese punto limpio a continuación se hará el correspondiente estudio de costes que lógicamente siempre saldrá muchísimo más barato compartir el servicio con Ares y Mugardos que que lo realicen Cabanas y Fene en solitario. En el pleno del pasado jueves el equipo de gobierno acompañó la propuesta de un informe solicitado a la Diputación de La Coruña para que se pronunciase sobre la medida. En otros consellos el convenio se aprobó sin problema. Cabanas gobernado por el PP Ares del PSOE y Mugardos con la coalición BNGA Izquierda Unida. Si para algo tenemos una mancomunidad es precisamente para abaratar costes y mancomunar servicios. Entonces yo creo que lo que está haciendo la oposición de Fene es volver otra vez a las cavernas y tratar de refugiarse en cualquier simple excusa que no tiene sentido ninguno para no dotar de un servicio necesario como es el punto limpio a los vecinos de los cuatro ayuntamientos. Galego espera desatascar la situación y delegar el servicio en la mancomunidad para que ésta solicite los informes preceptivos al Ministerio de Hacienda en los que se constate que mancomunando el punto limpio se logre un servicio más eficiente y barato para las arcas municipales. La FEN, la Federación Española de Municipios y Provincias estudia propuestas de reforma de la Ley de Hacienda Local. La iniciativa fue propuesta por el Consejo de Narón que pidió a la FEN un cambio en esa legislación para cobrar a las empresas de telecomunicaciones la tasa por el uso del espacio público. La Federación Española de Municipios y Provincias ha respondido al alcalde de Narón José Manuel Blanco al respecto de la problemática de las empresas de telecomunicaciones. Blanco solicitaba a la FEM que mediase ante el Gobierno Central para modificar la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley del Sector Eléctrico para adaptarlas al derecho europeo. Actualmente las empresas comercializadoras de los servicios de telefonía están beneficiándose de estas leyes puesto que los tribunales de justicia las están interpretando de forma favorable a sus intereses anulando el pago de la correspondiente tasa por la utilización privativa y el aprovechamiento especial del suelo, subsuelo y vuelo de las vías públicas. La interpretación de estas leyes está causando un profundo perjuicio económico para los concellos afectados. En el caso de Narón el juzgado de lo contencioso administrativo de Ferrol estimó un recurso presentado por France Telecom contra una resolución de esta alcaldía lo que podría suponer una pérdida de un millón de euros anuales para el Consello. Cuenta atrás para la puesta de marcha y apertura de la Escuela Infantil de San Sadurniño. En la sesión plenaria celebrada durante este fin de semana tanto el PSOE como el Partido Popular se abstuvieron en la votación del reglamento para la gestión de esta Escuela de Educación Infantil. El grupo de gobierno al frente del que se encuentra el Venegá se quedó solo en la sesión plenaria en la que se aprobó el reglamento de la Escuela Infantil de San Sadurniño. En el debate sobre este punto tanto el PP como el PSOE calificaron de excesivos los precios que las familias tienen que pagar por este servicio y criticaron que la ordenanza municipal no contempla algún tipo de rebaja para las unidades familiares con menos recursos. Además rechazaron que se privatice el servicio público. El Venegá por su parte puntualizó que los precios eran inferiores a los recogidos en la ordenanza municipal de acuerdo con la propuesta formulada por la empresa adjudicataria. El concejal de Hacienda Suso Soto recordó que la normativa actual no le permite a los consejos contratar personal a menos que se trate de casos excepcionales y que la concesión administrativa para la gestión de un servicio que seguirá siendo de titularidad municipal era la única opción disponible ya que la otra era no abrir esta escuela. Cuenta atrás para la Navidad se multiplican ya desde ahora las numerosas iniciativas de diferentes entidades con el objetivo de recoger alimentos juguetes y ropa también para las familias más necesitadas para que a ninguno de ellos les falte nada de cara a esas fiestas. La cofradía de la Merced vuelve de nuevo con su programa El Escaparate Solidario. Presten mucha atención a los locales donde ya se pueden depositar los alimentos para esas familias con escasos recursos económicos que viven en nuestra ciudad. La cofradía de la Merced organiza un año más su escaparate solidario una iniciativa que pretende concienciar a toda la ciudadanía sobre las necesidades existentes en parte de la sociedad como es la comida diaria. El grupo de acción social ha establecido cuatro puntos de recogida de alimentos no perecederos el local de la Merced situado en la calle María números 179 y 181 la capilla de la cofradía el colegio Tirso de Molina y el estanco la Casa del Fumador Bueno, para nosotros es un orgullo poder otra vez otro año más cuatro años seguidos hacer este escaparate solidario intentamos que el pueblo de Ferrol vea que intentamos hacer cosas por la gente que necesita y sobre todo nos damos cuenta de que el pueblo de Ferrol a pesar de lo mal que lo estamos pasando colabora y ayuda con lo que pueden con un kilo con dos con lo que se pueda estamos ante una iniciativa más que consolidada en la ciudad de Ferrol solo hay que recordar que el pasado año se llegaron a reunir 1300 kilos todas aquellas personas que quieran colaborar lo pueden hacer hasta el día 6 de diciembre aunque la cofradía podría recoger también alimentos fuera de esa fecha en caso necesario se necesitan sobre todo productos no perecederos legumbres pasta galletas leche colacao café incluso productos de navidad porque la gente que hay mucha gente que no puede en navidad acceder a comprar turrones o pastas y entonces bueno pues estos productos también nos interesan incluso se piden potitos para los bebés el objetivo que todos pasemos estas navidades en familia y felices sin que nos falte lo más básico nos vamos ahora hasta el puerto comercial Fernández Ladreda para conocer el tráfico de mercancías depositado durante esta jornada pique El tiempo, como siempre nos informa Meteo Galicia, después de un fin de semana pasado por bastante lluvia, vamos a ver de qué condiciones disfrutaremos en la jornada de mañana. Cielos nublados mañana en Galicia con precipitaciones intermitentes. Las temperaturas mínimas estarán en ligero ascenso, mientras que las máximas quedarán sin cambios. Los vientos soplarán del suroeste, moderados en el interior. Chubascos en ferrol durante toda la jornada, con vientos que soplarán del suroeste, moderados. Temperaturas entre los 13 y los 15 grados. En titulares vamos a recordarles algunas de las noticias más destacadas de esta jornada de lunes, 10 de noviembre. Rey Varela pide a la Consellería del Mar la apertura de nuevas zonas para poder mariscar en función de los datos biológicos. Los furtivos solicitan regularizar su situación para poder alimentar a sus familias. Mañana arranca la vigésima octava Semana Micológica de Ferrol. Hasta el viernes se celebrarán conferencias, exposiciones y excursiones para conocer e identificar a las setas venenosas. La cofradía de la Merced vuelve a poner en marcha el escaparate solidario para recoger alimentos para los más necesitados. Esperan superar los 1.300 kilos recogidos el año pasado. Pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy. Ya saben que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web www.twferrol.es y también en nuestro canal de YouTube ver otros de los programas ya emitidos. Les dejamos con la información deportiva que viene de la mano de nuestro compañero Jesús Garrido. Buenas noches y hasta mañana. Gracias por ver el video.